Hola, pues bueno, ya este es nuestro último video del semestre y ya en esta última sesión pues lo que nos queda ver es una última clase de palabras, en realidad vamos a ver dos, ¿no? Vamos a ver las preposiciones por un lado y las conjunciones y ahora voy a decir exactamente por qué las estamos analizando juntas, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a hablar un poquito también de las interjecciones, ¿no? Bueno, y entonces para empezar, pues hay que decir que estos elementos, que son palabras gramaticales, han sido comparadas, ¿no? Con engranajes que articulan las piezas léxicas, que son las que aportan el contenido informativo específico en cada oración. Actúan, ¿no? Estos elementos, digamos, estas partículas, actúan como verdaderos engranajes, ¿no? Las preposiciones y las conjunciones, las cuales se especializan precisamente en conectar segmentos de diferente complejidad a unidades más amplias. Las preposiciones introducen en un sintagma, que por lo general va a ser nominal, y las conjunciones van a encabezar oraciones. Y entonces tenemos en, fui a la playa, está bajo la cama, queda entre tu casa y la mía y la visita de tu amigo. En todos los elementos tenemos un sintagma nominal, que es el complemento de una preposición. En cambio, en, lo hizo como me gusta, es preferible que lo sepa, si estás de acuerdo, vamos al cine y, aunque llueva, salimos. En este caso, las conjunciones lo que hacen es introducir una oración que entra en relación con una otra de la cual está subordinada o coordinada, ¿no? Los segmentos justo que están subrayados en los primeros oraciones son sintagmas preposicionales, mientras que los segmentos que están subrayados en el grupo B son sintagmas conjuntivos. Ambos tipos de sintagmas constan de un elemento subordinante, en este caso la preposición o la conjunción, y un término o complemento, es decir, el elemento que está introducido por la preposición o por la conjunción. En ese sentido, las dos cumplen una función similar, y de esta es la razón por la cual pues las podemos tratar en conjunto. ¿Cuál es esto que tienen en común? Relacionar los elementos a los que proceden con otro de nivel más alto, es decir, subordinan. Otras conjunciones, en cambio, van a coordinar. Esto significa que un elemento es del mismo nivel jerárquico, como se ve en los siguientes ejemplos. Si tenemos las calles y avenidas de la ciudad, son dos sintagmas nominales. Las traducciones del inglés o del portugués son dos sintagmas prepositivos. Y llovió, pero sigue el calor, son dos oraciones. Aunque en la tradición gramática la distinción básica se establece entre las preposiciones y las conjunciones, aquí nos vamos a concentrar en la relación que establecen. Y entonces hablaremos de la subordinación, que indican preposiciones y conjunciones subordinantes, y por otra vamos a hablar de coordinación, que marcan las conjunciones coordinantes, y o y pero, y que unen palabras, que son sintagmas u oraciones. Como se advierte, en términos morfológicos, las preposiciones y las conjunciones son palabras invariables que aportan un significado básicamente gramatical, al que se añade un mayor o menor contenido léxico. Así, por ejemplo, la preposición A o la preposición D, tienen menor contenido léxico que el de las preposiciones bajo y entre. Igualmente, la conjunción que es menos informativa que porque. Estas palabras, por lo general, que son A, por lo general son átonas, y forman parte de inventarios cerrados, es decir, son clases cerradas de palabras. Las mismas características, hay que decir, tienen las interjecciones, por ejemplo, A, EPA o UF. Sin embargo, se distinguen por ser ellas mismas enunciados exclamativos, es decir, estas completamente funcionan como un enunciado, y aquí entonces habría que tener la distinción entre enunciado y oración. Esas palabras no forman parte, por lo tanto, de unidades más amplias, salvo en pocas ocasiones, como en A y mis hijos. Los inventarios de preposiciones, conjunciones e interjecciones se amplían con sintagmas lexicalizados, que ejercen sus mismas funciones, es decir, que los otros elementos que no son, que no son, este, locuciones. Son locuciones preposicionales justo a través de, a causa de, a fin de, por medio de, por culpa de, frente a, junto a, gracias a, y otras, ¿no? Entre las locuciones conjuntivas podemos encontrar, dado que, si bien, eso que, no sea cosa que, entre otras. Algunas locuciones pueden ser preposicionales o conjuntivas, según el término que tengas, sea un sintagma o una oración. Así, a pesar de, es una locución preposicional en, a pesar de la tormenta, en donde rige un sintagma nominal. Pero es una locución conjuntiva en, a pesar de que no me interesa, en donde rige una oración. Como en ambos casos, a pesar de subordina, esta locución puede ser considerada subordinante, a diferencia de locuciones como, así como, o bien, y las discontinuas, no solo, sino también, que son coordinantes. Son locuciones, por otra parte, interjectivas, construcciones como, gracias a Dios, por favor, ni loco, entre muchas otras. Ahora bien, entonces empecemos hablando de, estas palabras que van a subordinar. Las primeras de las que tenemos que tratar, y en este caso entran todas dentro de las palabras que subordinan, son las preposiciones. Entonces, las preposiciones del español rigen a sintagmas que le siguen inmediatamente, y esos segmentos se denominan términos. A su vez, la preposición a menudo está regida por otra palabra. Puede ser verbos, como en, confía en sus amigos, depende de sus padres, se refirió a la sequía. Pueden ser sustantivos, como en, la confianza en sus amigos, la referencia a la sequía. Y adjetivos, como en, cuando, confiado en sus amigos, dependiente de sus padres. Cuando término es un pronombre personal, la preposición rige, es decir, selecciona, un caso terminal o oblicuo, como ya habíamos hablado en la clase pasada. Entonces, tenemos cosas como, para mí, por mí, ante sí. Y no, para yo, por tú, por tú, ante sé. No todas las preposiciones, sin embargo, van a admitir como término los pronombres personales, como muestra la gramaticalidad de, durante ti, mediante mí. Algunas se combinan con el pronombre en caso nominativo, como, entre tú y yo, según tú, por lo que se discute, en realidad, si estos son verdaderos usos preposicionales. El término de una preposición, por otro lado, es, por lo general, un sintagma nominal. Cuando va encabezado por un determinante, hace referencia a una unidad específica, pero cuando no lleva determinante, recibe interpretación de tipo, y suele ser sustituible por un adjetivo o un adverbio. También pueden ser término de preposición los sintagmas adverbiales, desde aquí, para mañana, adjetivales, por tonto, de joven, preposicionales, de entre el pajonal, y también algunos tipos de oraciones, como, Juan pensó en lo que debía comer. En todos los casos, la preposición y el término que le sigue, forman un sintagma preposicional, y sólo esporádicamente, estos sintagmas admiten modificadores, como en, más hacia la izquierda, casi en el centro, precisamente con ella, prácticamente de espaldas, dos metros hacia atrás, ¿no? Y entonces, estos van a ser los pequeños casos, en donde vamos a tener algún elemento en el especificador del sintagma prepositivo, generalmente, sólo vamos a tener un complemento. Ahora bien, el inventario de las preposiciones de la lengua, es el que observan en sus pantallas. En otras listas, van a aparecer también elementos como, cabe, que significa junto a, y so, que significa bajo, que han caído en desuso, y la segunda, por ejemplo, sólo va a aparecer, en unas pocas locuciones, como, so pena de muerte. La mayor parte de las preposiciones son polisémicas, y es el término el que determinará la acción que le corresponde. Por ejemplo, con, con, la preposición con, se combina con sustantivos de persona, en los adjuntos de compañía, como en, volvió con su amiga, pero con sustantivos de cosa, para los significados instrumentales, como, lo limpió con un cepillo. Y si el sustantivo es abstracto, se interpreta como un adjunto de manera, como en, lo dijo con vemencia. Ahora bien, las conjunciones subordinantes, son palabras que introducen oraciones, que quedan incluidas en otras más amplias. Según el contexto en el que aparecen, las conjunciones que y si, introducen oraciones sustantivas, como son complementos, por ejemplo, sujeto, objeto directo, término de un sintagma preposicional, como los que pueden ver en 4A, conviene lo que sepa, me preguntó si estaba de acuerdo, está segura de que va a venir, o bien, pueden introducir oraciones, que no son requeridas, y que a menudo modifican a la oración, en su conjunto, como en el grupo que aparece en 4B. Cierran la ventana que hace frío, si estás de acuerdo, llámame. Las conjunciones se limitan a cumplir la función de subordinar. Se diferencian en este sentido de los pronombres relativos, que también subordinan, pero además cumplen una función en la oración que introducen. Así en, por ejemplo, te conviene una casa que tenga patio, el ítem que sustituye al antecedente casa en la oración subordinada, en cambio, en la oración que no haya dicho eso es un mentiroso, quien proporciona una información equivalente a la persona que, y es el sujeto de la oración subordinada. Mientras que en, no me gustó como me lo dijo, como significa la manera en la que, y en ambos casos se trata de relativas sin antecedentes expresos. Ahora bien, hablemos de las palabras que coordinan, ¿no? Y estas van a ser solo conjunciones. Las conjunciones coordinantes establecen relaciones entre segmentos que casi siempre pertenecen a la misma categoría y al mismo nivel de complejidad. Así, por ejemplo, podemos ver alto y robusto, bien y alegremente, preguntó la hora y el lugar de la cita, y menos frecuentemente van a unir elementos de diferentes categorías, como se ve en alto y de buen porte, bien y con alegría, preguntó la hora y cómo llegar. El sintagma adjetival, el adverbal y el nominal de los ejemplos en A son el resultado de la coordinación de adjetivos, adverbios y nombres, respectivamente. La coordinación entre un adjetivo o un adverbio y un sintagma preposicional, como los que aparecen en 6B, es posible porque tanto unos como otros son expresiones predicativas. A su vez, la coordinación de un sintagma nominal con una oración se explica por el hecho de que el sintagma nominal tiene en casos como este un significado oracional, al cual se le suele llamar oración interrogativa encubierta. Como se ve en la perífrasis del último ejemplo, preguntó la hora y cómo llegar. Por otra parte, la coordinación se establece entre unidades del mismo nivel de complejidad, como se ve en los ejemplos de 7. Mi profesora y mi amiga son jóvenes, abrió la ventana y cerró la puerta. Mi profesora y amiga es joven, abrió y cerró la ventana. Y mi profesora y amiga se encontraron ayer en el bar. En la primera se coordinan dos sintagmas nominales que designan dos personas diferentes y dos oraciones que denotan dos acciones diferentes. Es decir, el primero es el caso de mi profesora y mi amiga son jóvenes y el otro es el de abrió la ventana y cerró la puerta. En cambio, en 7B, lo que se unen son elementos de menor nivel, dos sustantivos que designan a la misma persona considerada en diferentes relaciones y dos verbos entendidos como partes de una misma acción. Por eso, el sintagma nominal de 7B concuerda con el verbo en singular. Aunque tanto en 7A, en estos de mi profesora y mi amiga son jóvenes, se abrió la ventana y cerró la puerta, y en 7C, en donde tenemos mi profesora y mi amiga se encontraron ayer en el bar, aunque, ahora sí, el verbo se flexiona en plural, la relación con los sujetos es diferente. Ser joven se predica de cada uno de los sintagmas coordinados en la primera, mientras que, completamente contrario, encontrarse es un predicado simétrico que requiere dos complementos que pueden estar coordinados, como están en 7C, o bien pueden no estarlo. Mi profesora se encontró con mi amiga en el bar. Como se advierte, los coordinantes se ubican entre los elementos coordinados cuando estos son dos. En caso de coordinación múltiple, por lo general, se solo preceden al último, como en Ana e Inés salieron temprano, fueron a trabajar y regresaron a las 8. Por su significado, las conjunciones coordinantes se clasifican en tres clases. Las conjunciones copulativas, que es I, con su variante E in I, que se limitan a unir, aunque en algunos casos el orden de los elementos coordinados se interpreta como correspondiente a la orden de los acontecimientos, como en se levantó, tomó el desayuno y se fue a trabajar. Esto en realidad es un significado pragmático que ha ido ganando la conjunción. Otra clasificación que tenemos, las conjunciones disyuntivas, que es O y su variante U, indican una opción que a veces es excluyente y otras no, como se puede ver en los siguientes casos. Vas a la escuela o te quedas en casa trabajando, esta será exclusiva, puede pagar en efectivo con tarjeta de crédito o de débito o con cheque y esta no excluye. Las conjunciones adversativas, pero, sino más, establecen una opción, oposición, perdón, entre dos alternativas. A diferencia de pero, sino sustituye a la primera alternativa que va siempre negada, como se ve en salí a abrirle, salí a abrirle, pero no entró, no tiene 50 años, sino 60. Las conjunciones copulativas y las disyuntivas inclusivas pueden unir dos o más segmentos en una coordinación múltiple. En cambio, las disyuntivas excluyentes y las adversativas solo admiten dos en una combinación binaria. Además de las coordinantes simples, se usan coordinantes discontinuos delante de cada uno de los miembros, tanto copulativas como en, los ejemplos salieron temprano tanto Ana como Inés, no solo asistieron a los cursos, sino que también se entrevistaron con sus colegas, o bien pueden ser disyuntivos como en los ejemplos, o vas a la escuela o te quedas en casa trabajando, puede pagar, sea en efectivo, sea con tarjeta de crédito o de débito. Finalmente, hablemos de las interjecciones que podemos llamar las palabras que forman enunciados. Las interjecciones justo son palabras que expresan emociones de diferente tipo como O, o bien realizan actos de habla como saludar, hola, o aclamar, bravo, o bien inducen a la acción, por ejemplo, órale. A diferencia de todas las otras clases de palabras también llamadas tradicionalmente partes de la oración, la interjección forma por sí mismo un enunciado que por lo general es exclamativo, aunque carezca de estructura propia de oración. Las interjecciones propias son por lo general monosílabas y se van a caracterizar por ciertas propiedades fonéticas como una F final en U, que es una cosa que no está en ninguna otra parte de la gramática del español. Y vamos a tener también interjecciones impropias que provienen de diferentes clases de expresiones, por ejemplo, nominales como enojo o lástima, verbales como dale, sale, adverbiales como adelante o arriba, preposicionales como por supuesto, por favor, y adjetivales como bueno y obvio. Los adverbios de polaridad que son sí y no y algunas otras expresiones equivalentes forman enunciados por sí mismos como en respuestas a preguntas y bueno, también han sido considerados en ciertos marcos como interjecciones, ¿no? Y pues bueno, esto sería el video sobre partículas y nos vemos el jueves para repasar este video y pues para aclarar alguna duda que tuvieran con su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!